Amigas, amigos, el avance tecnológico en todo el mundo sigue adelante. Día con día los científicos descubren nuevos inventos, nuevos mecanismos, en fin, un avance tecnológico que el día de ayer se nos antojaría hasta imposible. El día de hoy permítanme hablarles de lo que es la telefonía móvil o la telefonía celular como la conocemos. La telefonía móvil o celular es un tipo de comunicación inalámbrica que se logra a través de ondas electromagnéticas. Su inventor, Martin Cooper, científico e ingeniero eléctrico, fue la primera persona en hacer una llamada telefónica utilizando este dispositivo en el año de 1973. Después de cuatro años de servicio en la Marina de los Estados Unidos y de trabajar con destructores y submarinos, Cooper se incorporó a una compañía de telecomunicaciones, Motorola, donde desarrolló diversos productos y equipos, entre los que destacan el primer radio portable hecho para el Departamento de Policía de Chicago. A partir del año 2000, los celulares han adquirido funcionalidades que van mucho más allá de las llamadas telefónicas. Se puede decir que se van incorporando las facultades de otros dispositivos como consola de videojuegos portátil, reproductor multimedia, geolocalizador, el famoso GPS, agenda electrónica, reloj despertador, cámara de fotos y video, radio portátil, calculadora, calculadora, entre otros muchos más. A pesar del importante avance tecnológico en la telefonía móvil, desafortunadamente también ha significado un aumento en la contaminación electromagnética o electropolución, producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos u otros elementos de la actividad humana. Pues siempre hay que estar bien conscientes de que el avance tecnológico conlleva también ciertos riesgos para el sistema ecológico del mundo. Hoy por hoy, amigas y amigos, la telefonía móvil, pues ha desplazado a otras mecánicas, a otras técnicas de comunicación, como lo es la televisión y el radio. Pues, amigas y amigos, a disfrutar de su aparato celular.